Hola, mi nombre es Kelly Arias, tengo 19 años y estudio técnico en mantenimiento aeronáutico. Mi sueño comenzó cuando yo tenía 11, 12 años, que me platicaron de lo que era la aeronáutica. Pasaron los años y yo entré al Superate Poma y me dijeron de que yo podía soñar cuanto quisiera, pero lo que no me permitían era que no luchara por mis sueños. Dije, sí, voy a estudiar aeronáutica, quiero estudiar aeronáutica. Mi familia al principio pensaba que iba a estudiar lo que estudió mi hermano, que era administración de empresas. Creo que lo que más me gusta de la carrera es que no nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, tenemos que, aunque nos regañen, aceptar nuestros errores. Y es bien gratificante cuando nosotros vemos los aviones y vemos que están volando por nosotros. Ahorita me siento muy feliz porque estoy viviendo mis sueños. Aún hace unos años pensando de que no lo iba a lograr, de que esta carrera, me decía mi mamá, ¿y cómo voy a estudiar eso si eso solo es para niños? Pero si uno quiere, se va a superar. Con el tiempo uno se va acoplando y aprende mucho, que es estar con varones y estar poquitas niñas. Yo les diría a las niñas que cumplan sus sueños, que el cielo no es el límite. Y de que para las carreras técnicas, para la mecánica, para la ingeniería, también se necesitan niñas. La delicadeza de una niña hace especial un trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!